Bueno, qué bueno de la casa, ¿eh? En el día de hoy, en el día de hoy, en el día de hoy, ya no me acuerdo para la vida. Sí, amiga. Sí, me estoy pensando. Pues nada, sí. Ya cumplí las paredes y es lo que no sé. Ah, ah, voy a tener un brazo. ¿Será que quieres que se pueda hacer en este planeta? Sí, sí. Ah, sí. Sí, vamos a cumplir, ¿verdad? Sí, aquí juegan las mujeres y tomen las ilusiones humanas. Sí, aquí juegan las mujeres y tomen las mujeres y tomen las mujeres. Conducción, Ángel Sigueroa. Sí, aquí juegan las mujeres y tomen las mujeres. Sí, aquí juegan las mujeres y tomen las mujeres y tomen las mujeres. La Universidad de la Nación